de la semana. Esta es la voz experta. Así es, ya está aquí con nosotros el doctor Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del PESA a nivel nacional y en el estado de Morelos. Doctor, ¿Cómo está? Bienvenido. Como siempre, Lili, con el gusto de saludarte y también a tu auditorio. Encantados de escucharlo como cada mitad de semana en este espacio, doctor. Muchas gracias, Lili. Pues hoy me gustaría hablar de una palabra que acaban de mencionar aquí en el estado. Congruencia. El tema de la congruencia, pues exige coincidencia. La coincidencia es que lo que uno dice, pues es lo que uno tiene que hacer. Finalmente, cuando una persona es mentirosa, pues es bien fácil detectarla, ¿No? Dice una cosa y hace otra, ¿No? O es bien fácil en la amistad, ¿No? Te juran amistad, somos amigos, cuando te traicionan, pues ahí te das cuenta que no es una persona congruente. En política es exactamente lo mismo. Es bien fácil detectar a las personas que no son congruentes. Llegan con un discurso y lo van transformando, ¿No? Por ejemplo, aquí se llegó con una bandera el actual gobernador de meter a la cárcel al anterior gobernador. Hicieron muy poco, por cierto, algunas denuncias, este, por el concierto de Steam, por una camioneta que el anterior gobernador Graco Ramírez había sacado casi a la salida. En el Instituto de Crédito. Exactamente, exactamente. Cuando había tantas cosas, tantas y tantas cosas por las que buscar cumplir con la palabra, porque yo me recuerdo que el el discurso de Poetema Blanco era voy a meterlo a la cárcel. Este, no vimos muchas acciones en ese sentido. Y hoy ellos están diciendo, congruencia, no critiquen a nuestro gobierno. Si son de la 4T, no nos critiquen. Bueno, es que nosotros sí somos, ellos no son. Hay un decálogo muy sencillito, ¿No? No robar, no mentir y no traicionar. Y como tomo blanco, ha robado, ha mentido y ha traicionado. Entonces, ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién sí es de la 4T? ¿Y quién no es de la 4T? Se dice, no nos critiquen, no, nosotros estamos siendo congruentes. Congruentes en señalarlo, en criticarlo, porque cuando lo hicimos gobernador, teníamos la expectativa de que iba a haber un gobierno distinto, que iba a haber un líder en este gobierno, que íbamos a escoger a los mejores hombres, a las mejores mujeres, y que sí iba a ser un gobierno para la gente de Morelos. Y se terminó gobernando por una camarilla que ni siquiera es del estado de Morelos. Revisemos su gabinete. ¿Quiénes son los incongruentes aquí? O sea, no hay congruencia porque están criticando, entonces no queremos alianza porque no hay congruencia. No, los que no son congruentes son ellos. Nosotros sí seguimos y vamos a seguir siendo congruentes. Por cierto que, bueno, pues ayer le fue muy mal con Xochitl porque dijo que lo iba a meter en la cárcel. Es que tampoco cabe allá, ¿no? Si acá mintió, robó y traicionó, pues allá dijo que no quiere huevones, híjole, pues aquí el gobierno no trabaja mucho, ¿no? Que no quiere pendejo, pues no, no hay mucha autoridad moral en ese sentido, ¿no? Este, pues no va a caber en ningún lado, por una simple y sencilla razón, porque el ser del pueblo se muestra trabajando para el pueblo. No nada más diciendo vengo de Tepito, yo vengo de abajo, no, no, no. Tuvo la gran oportunidad, la única oportunidad en su vida, de verdad, sí, servir, y no con goles, a los morelenses, y no quiso servirlos. Hay que demandarle entonces a los partidos políticos que en la próxima elección, incluyéndonos a nosotros, pongamos gente, revisemos gente, que los candidatas y que los candidatos sean congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Más allá de las siglas partidistas, ¿no? De las alianzas que puedan o no lograrse, hay que poner mucha atención en el perfil de la persona, ¿no? Sin duda, Lili. Mira, hay, tenemos que cambiar esta cultura política, los partidos políticos no somos fines, somos medios, somos vehículos, vivimos décadas diciendo lo importante es que gane el PRI, no importaba quién gobernara, ahora lo importante es que gane Morena, no importando quién gane, no, ahora lo que necesitamos es un buen gobernador, necesitamos un buen presidente municipal, necesitamos unos buenos diputados locales, de qué partido, del que quieran, los partidos políticos, en esta nueva cultura política que debemos impulsar todos los mexicanos, debemos ser solamente medios, vehículos, para llevar a gente apta, honesta, que se ponga a trabajar, solo somos medios, no somos fines. Y el verdadero reto, doctor, si me lo permite, es lograr la participación de la gente, porque aunque hemos dicho muchísimo que en Morelos sí hay activismo político, que sí hay gente que se interesa, que se informa y que hace señalamientos en la política, hemos visto esa, ese gusto por la política poco reflejado en las urnas, y ese creo que es el gran gigante a vencer en el proceso de dos mil veinticuatro. Tienes toda la razón, lo comparto, pero ¿sabes qué es lo que provoca la apatía social? Más los gobiernos. Sí. Que de repente dicen, ¿para qué votos? De todas maneras, si son de un color, si son de otro, las cosas no cambian. Secuestraron a mi hijo, supe que en la tienda de la esquina cobran piso, tantos y tantos que tenemos para llegar a la apatía social, y esa es culpa del liderazgo, pero la verdad es que no nos podemos dejar. Los mexicanos, los morelenses de adeveras, hoy tenemos que seguir participando, y no desanimarnos porque hayamos tenido malos gobernantes, al contrario, tenemos que generar mucha energía social, si la gente supiera lo que es el poder de su voto. Me recuerdo que algún día cuando me me dijo, Víctor Mercado tiene dinero para comprar todos los votos de este estado. Y le dije, también los tenía galloso, se gastó quinientos millones de pesos, que no eran de él, eran del erario, así igual que Víctor Mercado ahorita lo está haciendo, que no son de él, ojalá fueran de él, son recursos públicos lo que se están gastando, y dice, tiene todo también el otro y sacó ocho puntos. No, no, este, cuando la energía social se despierta, se despierta, y acá el Morelo, la energía social, la levantó López Obrador. Claro. Ojalá esa esperanza no quede ahí, y que ahora la gente salga a votar por quien quieran, por quienes presentemos candidatos de a deberas, que quieran cambiar las cosas. No podemos desanimarnos, Lili. Doctor, y me permito hacer esta pregunta al aire, ya le había preguntado antes de iniciar su participación, porque, bueno, tengo que aprovechar que lo tengo aquí en el estudio, ¿va a ir el PES en alianza con la 4T, o todavía están analizando? Mira, Lili, estamos revisando, a nosotros sí nos ha gustado ser un partido que hace consultas internas. Tuvimos una plenaria nacional en la ciudad de Tijuana hace casi dos meses, y bueno, quedamos de volvernos a reunir una vez que hubiese candidatos. Y mira, ya se empiezan a decantar al interior del PES, unos quieren con unos, otros quieren con otros, ¿no? Chiapas, que es un estado muy fuerte, tenemos la posibilidad que inclusive nuestra senadora sea la candidata, en Baja California, que es un estado donde somos segunda fuerza, hijo, ya ya están decantándose por otro lado, pero vamos a llegar a un consenso. Yo en lo personal, bueno, pues tengo mucho tiempo de conocer a la doctora, hemos hecho muchas cosas juntos desde la época de estudiantes, en las últimas elecciones, en las últimas dos, hemos hecho cosas juntos, yo la veo con una gran simpatía, seguramente el día de hoy ya quedará ella como la coordinadora, como le llaman rimbombantemente, pero esa es la opinión mía, este, yo me debo a una organización, y la organización tendrá que tomar sus propias decisiones, y esas decisiones ya no te dan mucho en llegar él, y seguramente te vendría a dar la primicia, eso sí te lo prometo. Por favor, doctor, ustedes de casa tienen micrófono abierto, y aquí estaremos muy atentos a esta información, porque ya es la información del momento, en un proceso electoral que ha tenido una etapa inédita en nuestro país, con estos procesos muy anticipados para elegir precandidatos que aunque les digan coordinadores o líderes, ¿no? De uno u otro frente, que hay dos bloques políticos perfectamente identificados, y bueno, todavía falta incluso por definir el candidato que en solitario presente movimiento ciudadano, ¿no? Ahí está todo esto que no se veía venir tan anticipado para el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Y eso es lo que sí también va a ser un poco complicado, Pablo, y va a ser un poco cansado, un año de campaña, apenas van dos y medio, y ya estamos un poco saturados, ¿no? Es un poco complicado, este, pero al final, pues fue la manera en que se dio, yo creo que por cierto, de alguna otra manera ilegal, tenemos que decir las cosas como son. Y hay que regular, ¿no? Esto es un hueco que tiene que cubrirse en la ley. Pues es que las precampañas, este, eran en diciembre y terminaban en febrero, imagínate, se adelantaron seis meses, ¿no? Todo por tratar de dar un poquito el salto y ir ganando el espacio político. Bien, pues interesante el panorama, y bueno, tenemos aquí un especialista, un experto en la materia, un líder de dirigente partidista a nivel nacional y local, que nos va a tener informados de todos estos procesos, doctor Hugo Eric Flores Cervantes, como cada miércoles, gracias por su aportación a este espacio. En la gracia soy yo, Lili, y otra vez, no caer en la apatía social, tenemos que participar, sí o sí, eso es lo mejor para nuestro país. Y ese es un mensaje que tenemos que replicar absolutamente todos, no solo los dirigentes, los líderes partidistas, las autoridades electorales, tanto locales como a nivel nacional, los medios de comunicación, estamos obligados a hacer esa labor de difundir la importancia de participar, de no dejar que solo una minoría decir a las autoridades que van a tomar las decisiones por los próximos tres o seis años, y ojalá que los morelenses se tomen en serio esta vez el tema de la decisión, y hagan un balance de los daños de este gobierno estatal, de los agravios que hemos pasado, y se tome una decisión más inteligente. Completamente de acuerdo, Lili, completamente de acuerdo. Gracias, doctor, vamos a una pausa. ¡Gracias!